Señal memoria Que viva la música fue publicada inicialmente por Colcultura El día 4 de marzo de 1977 Andrés fue al correo aéreo que quedaba en Avianca Al finalizar la avenida Sexta Y sacó de la casilla del correo el primer ejemplar Le mandó a Gustavo Cobo Borda Por la mañana, tipo 9 y media de la mañana A la una de la tarde Andrés se suicidó Que viva la música es la saga de una heroína mujer Que hace el tránsito, digamos para resumir, de niña bien a prostituta En la novela hay varios tránsitos Hay un tránsito de tipo cultural Que es lo que implica pasar de una cultura burguesa a la prostitución Un tránsito también musical Que implica ir del rock a la salsa Pero también un tránsito muy importante Que es un tránsito urbano Un tránsito topográfico La niña que vive en el norte Y que lo prefiere mientras es aficionada al rock Lo cambia por el sur La novela es básicamente también el dibujo de una Cali De una Cali de los años 60 De una Cali de los años 70 Cuyas referencias se han perdido casi en su totalidad Y creo que esta novela habla de una juventud De alguna manera en fuga Hay algunos rasgos y algunos personajes Que uno recuerda que son rasgos De gente que uno conoció y que conoció a Andrés Y que fue muy importante Tuna de Andrés y de su memoria La novela sigue usándose de la manera Que él quiso que se usara en su literatura Sobre todo por adolescentes y por jóvenes tempranos Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia